Buenos días, tardes, noches, depende del momento en el que estéis viendo el vídeo. Bienvenidos nuevamente al canal, yo os traigo aquí una batalla que me habíais pedido que recree y por lo tanto os la he recreado. Y no es ni más ni menos que la batalla de Christopsis. Aquí podéis ver en el bando de los separatistas los 4 tridroides, no me recuerdo cuántos había pero he decidido poner 4. Los batallones de Super Battle Droids y los batallones de droides de combate. Y aquí al fondo los AAT que salen al final de la primera parte de la batalla. Esta batalla es justo anterior a que Ahsoka Tano llegara y se convirtiese en la Padawan de Anakin Skywalker. Así que por lo tanto en esta batalla tenemos que tener presentes aquí a Anakin, al Capitán Rex y a su escuadrón de jetpacks. Por lo tanto al fondo también tenemos que tener a dos personajes muy conocidos como son Obi-Wan y aquí tenemos al comandante Cody. Y las tropas para respetar la recreación de la batalla son de fase 1. Aquí los tenéis. Tenemos aquí a todos los soldados, aquí tenemos un par de AT-RTs que son 3 exactamente los que salen corriendo al principio de la batalla y que van directamente a la muerte. No entiendo muy bien por qué cargaron así pero ya sabéis hay muchas cosas que no se entienden en Clone Wars. Como por ejemplo cargar contra un sable de luz, así sin disparar ni nada, que solían hacerlo mucho. Una cosa muy rara. Y bueno pues eso, aquí tenemos a los 3 AT-RTs que salieron a toda hostia al frente de la batalla y no volvieron. Algunos ni siquiera en cuanto saltaron esto ya les reventaron pero bueno. Y aquí al fondo tenemos los famosos cañones AV-7 que fueron los que provocaron la retirada del bando separatista que estaba controlada por el general Warren Lodson si no recuerdo mal. Y por lo tanto al ver que tenían fuego superior de cañones emprendieron la retirada con el batallón que les quedaba de los AAT. Y bueno así a modo histórico no hay mucho que contar en esta batalla del principio. Así que como pequeño dato que os puedo dar es que los civiles de este planeta pidieron ayuda a la república tras ser invadidos por los separatistas. Ya sabéis casi siempre es prácticamente por el control del planeta o por su posición o por los recursos que tiene el planeta. En este caso fue por los recursos así que se desarrolló aquí un pequeño combate. Y bueno no perdamos más el tiempo y vamos a comenzar la batalla. Ya sabéis que al principio por la cantidad de unidades que tiene que mover el ordenador pues irá un pelín lagado. Dadle unos 15-20 segundos no más. Bueno antes de empezar vamos a poner pausa así y le damos a start para que no empiece esto sin nosotros. Bien ahora quitamos esto así y ahora sí que sí podemos darle a empezar y que empiece el fuego cruzado. 3, 2, 1, allá vamos. Ya tenemos aquí el primer intercambio de fuego pesado. Ahí van nuestros AT, el primer tritroide que explota. Los AT-RT que cargan sin miedo alguno a la muerte. Ahí los tenéis. Y todos los Super Battle Droids que están avanzando súper rápido. Ahí cae otro tritroide. Ya quedan sólo dos. Pero los AT están avanzando. Así que mucho problemita. Ya han caído dos AT-RT. Ha caído el tercero también. Han muerto ya los tres. Aquí podéis ver a todo el batallón de Super Battle Droids que está avanzando a saco. Los tanques también posicionándose bien. Y los cañones AV-7 que creo que han sido ellos los que se han cargado a los tritroides pues también están disparando. Y por cierto se me había olvidado enseñaros a las tropas de artillería. Que son exactamente las mismas que también salían en la batalla. Para que veáis que he cumplido. Bien. Estos siguen disparando. Vamos a enfocar aquí abajo. Para ver el intercambio de fuego pesado. Aquí lo tenemos. Madre mía. Qué bonita perspectiva tenemos aquí señores. Vamos, vamos. Fuego a descripción. Buah. Vaya. Ha caído este aquí delante de nosotros. Mirad. El tritroide ha intentado hacer un salto mortal. Pero mirad. Ha caído fuera del mapa. Muy bien tritroide. Bueno. Vamos a ver aquí detrás. Quería enseñaros también que tengo aquí a mi querido R2. Que también sale en la batalla junto a un clon. Que está con los binoculares. Siguen disparando nuestros AV7. Vamos a parar el fuego para que no den a los nuestros. Vale. Perfecto. Ponemos pausa. Y ahora sí. Nos vamos aquí al frente. Que ya no quedan muchos droides. Aunque dan bastante eso en verdad. Mirad aquí el mapita. Y tenemos aquí a nuestro equipo antitanque. Que vamos a desarrollarlo ya para que pueda bajar nuestros amiguetes. Nos están disparando. Vamos. Levántate tú. Bien. Fuego a descripción. Perfecto. Ahora sí que sí. Ponemos pausa un momento. Y cargamos. Bien. He puesto pausa un momento. Para que nuestros soldados de jetpack puedan saltar. Porque si no. No lo iban a hacer. Ahí tenemos nuestros soldados de jetpack. Algunos se suspenden en el aire un momento. Bien. Tomad posiciones defensivas por ahí. Anakin. Vete a cargar a esos droides de esa zona. Opa. Se me ha ido la cámara cuenca. Vale. Ahí está. Bien. Vosotros colocaros. Soldados clon. Rex. Tú también al frente. Por favor. Vale. Ahora ponemos pausa un momento. Nos vamos hasta esta zona. Y ordenamos que nos apoyen con el fuego. Y ahora sí que sí. Obi-Wan ordena que todos avancen. Vamos todos al frente. Hay que apoyar a nuestros compañeros. Vamos al frente todos. Ahí está avanzando Cody también. Vamos a avanzar allí al máximo. Todos al frente. Aquí tenemos a nuestros compañeros que han aguantado lo que han podido. Que ha sido bastante. Y venga. Vamos a avanzar. Cargaos a este tanque. Vale. Bien. Cuidado. Eso sí o fuego aliado. Porque mirad los tanques como están los suyos volcados ya. Vale. Aquí queda un tanque también vivo aún. No moría el amiguete. Bien. Cargaos este tanque. Perfecto. Ya lo han destruido nuestros compañeros. Tú tienes un bazooka. Y lo vas a usar aquí. Con estos que se han quedado atascados por ahí. Vaya. No ha muerto. Sí. Sí que ha muerto. Vale. Hay otro atascado por esa zona. Creo. No sé muy bien por dónde está. Vamos a enviar a nuestro amigo Cody. A que los busque a los últimos. Se han quedado ocultos por aquí. Obi-Wan y Cody. Vale. Buscada a los últimos. Se encargará Obi-Wan. Vale. Aquí está Obi-Wan. Uno menos. Y el otro que se escapa. Pero lo han cogido nuestros compañeros. Y si no me equivoco. Aquí hay otro. Bien. Vamos a cargarnoslo. ¿Qué haces aquí? Escondido. Cobarde. Se me va. Se me escapa. Mátalo Obi-Wan. Mátalo. Mátalo. ¿Qué haces? Menudo inútil. Madre mía. Cómo me está trolleando aquí el droide. Vale. Perfecto. Ya está. Ha muerto. Y se supone que hay otro por aquí escondido. Entre los escombros estos. Este es un droide caído. Y... Pues... Por aquí. Ahí está. Bueno. Vamos a ver si pueden matar a uno que está ahí escondido. Entre Obi-Wan, Anakin y nuestro equipo de jetpack. Vale. Ha caído ya. Perfecto. Pues ya no queda nadie más. Ahora mismo están rematando nuestros clones a lo que queda. Que no es gran cosa. Y nuestros tanques... Bueno. Nuestros tanques. Nuestros cañones OV-7 lo han hecho genial. Al igual que nuestros soldados de infantería. Han muerto muchísimos. Vamos a activar esto. A ver si puedo. Y vemos cuántos aliados han muerto. Bueno. En cantidad. Se podría decir que ha estado bastante bien. Hemos perdido a tres de nuestros jetpacks. Pero el resto ha salido sano y salvo. Bueno. Ha terminado. Sé que la batalla no ha sido muy larga. Eso sí. La recreación ha llevado mi tiempo. Mis queridos clones no se quieren callar. Y siguen apuntando allí a la nada. Porque no hay nada. Ya están todos muertos. Pero aún así insisten en destruir todo. Todo lo que haya. Pero bueno. Volviendo al tema. Sé que no ha sido muy larga. La recreación ha llevado su tiempillo. Y espero que os haya gustado en sí. Y respecto a Maijito. Voy a hacer la recreación. Pero os pido paciencia. Porque hay muchos fallos de textura. Sobre las construcciones del planeta Maijito. Así que de momento. No puedo hacerla. Hasta que salga una nueva versión del mod. Porque mi intención. Es hacerlo lo máximo posible. Parecido al de la escena de la venganza de los Itch. Así que nada. Os pido paciencia. Y sobre la batalla de Utapau. Pues lo mismo. De momento. No hay muchas construcciones que pueda crear sobre el mapa. Así que paciencia. Vendrán más recreaciones de este tipo. Si os han gustado. Claro. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.